Bueno amigos, hoy es viernes y por el aburrimiento del viernes voy a hacer un vídeo planchando un poco una camisa. Venga, ponemos la camisa, lo primero que vamos a hacer es planchar un poco lo que es las solapas, lo que es todo el tema, este por el revés. Bueno, otra cosa, poneros un poco de música para entreteneros así como lo he puesto yo. La camisa hay que decir que la he planchado ya un poquito, mejor dicho no la he planchado, la he remojado un poquito para que como es algodón 100% quede ya un poco húmeda para las costuras. Pachamos, muy bien, poner las solapas por el revés. Ahora pasamos y cogemos el cuello, plancharlo ahora en un principio por el revés, para tenerlo un poco planchado. Ya lo tenemos, un poquito planchado, después del cuello nos pasamos a lo que son los puños. Los puños los abrimos por el revés. Pachamos un poquito la solapita del puño. Pachamos la solapa del puño. Pasamos a la otra, otra manga. Pachamos la misma operación. Pachamos lo que es el puño y las solapas del puño. Bien, ya lo tenemos. Ahora, hay gente que empieza por los delanteros y la espalda, pero les empiezo por las manchas, así me las quito. Vamos a estar con el empiezo, así, para el pan y el o mal y el chino. Bien. Cogemos el chema este. Vemos, desde la camisa, desde el principio de la camisa, la misa y planchávalos simplemente un poquito, siempre ayudado del vapor, ¿eh? Vamos haciendo un poquito de puño para obtener pliegues. En este caso esta camisa tiene doble pliegue, tiene que doblarlos bien hasta cierta distancia y planchávalos. Vamos, ya tenemos un puño. Pasamos al otro y hacemos la misma operación. Vamos, aquí tenemos el doble pliegue en este caso. Hay que tener en cuenta que un pliegue siempre es uno más pequeño o más corto. Vamos rodeándolo. Aquí es el puño. Bueno, tenemos ya el doble pliegue. Vamos a pasar a hacer la manga entera. La manga entera, esto es una cosa de las que hay que... limar un poco la camisa para que no nos coja pliegues por el otro lado. No hay que meter risa. Así es. Cogemos bien la costura. Yo también me ayudo un poco con el tema del toque o cualquier otro. lo que hay que hacer del otro lado. Empezamos por la costura de abajo, lo vamos acariciando y vamos llegando hasta arriba. Hay gente que no le gustará. Hay gente que no le gustará lo que es la costura de la manga. Tiene bases o lo que. Vamos la vuelta. Revisamos si nos ha quedado bien o nos ha cogido alguna ruga. En este caso me ha salido bien. Vale. Una manga hecha. Vamos a proceder a la otra manga. Hacemos la misma operación. La costura. Y acariciamos la manga. Llevándola al sitio para que no quede ninguna arruga vaca. En el otro lado de la manga. Con cariño y paciencia. Bueno, le he echado el spray del té. Le he hecho ahora para que pasen las arrugas de la lavadora. Y ya está. Nos queda bien. Mira, ahí le ha salido una arruguita. La quitaremos. Y le echamos un poquito el agua. Y ya está. 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 Bueno, pasamos a los delanteros. Vamos bien. Le echamos el spray. también se puede usar agua. El delantero es más fácil porque como ya hemos planchado la solapa, ya es más fácil hacerlo, es simplemente lo que es el delantero. Siempre ayudándonos con la otra mano para estirar y mover la camisa. Vamos moviendo la camisa poco a poco con el tablero de la plancha. Hay que decir una cosa, en verano o un día de tanto calor como hoy, en planchar tanto la camisa como lo que sea. Cuesta mucho y muchos sudores. Pasamos a parte de la espalda. Echamos un poquito de frit. Estamos haciéndolo desde abajo con la camisa y el lateral. Siempre con la punta llegando a las posturas. Por lo tanto, lleva a las posturas. De todas formas no pasa nada porque después se hacen del grupo. Como lleva una pinza, la cogemos, más o menos calculamos una distancia para terminarla y pinzamos. Seguimos. Seguimos. El camisú nos planchamos bien. Seguimos dando la vuelta. La camisa. Echamos un poquito más de track. Un poquito más de toque. Aquí hacemos la misma operación que antes. Una medida más o menos por lo que es la sisa de la camisa, para que las dos queden igual. Ya digo que cada uno tiene su forma de planchar. Aquí, pues ocurren lo mismo. Como ya habíamos planchado, la otra parte. Aquí simplemente, en la punta de la plancha, con los botones, ya está. Siempre ayudándose un poquito, con la otra mano. Bueno, ya tenemos prácticamente todo. Bueno, ya tenemos prácticamente esto. Ahora vamos a lo que es el canesú. Montamos, hasta un lado. El canesú. Empezamos al otro. Si os acordáis, hemos planchado un poco lo que era el cuello por la parte de detrás. Ahora vamos a hacerlo por la parte de delantero y vamos a tronzar un poquito el cuello, porque en este caso como no lleva botón el cuello, pues hay que tronzarlo un poquito para que se nos quede hacia abajo, para que no se nos quede un cuello levantado y igual a camisa planchada. Vale, ya me quito. Mira, hay que darle un repaso, pues ya sea de algodón y moverla tantas veces, siempre se nos quedan algunas ruillas de darle vueltas a la camisa. Ya hace un pequeño repaso y de aquí a la marcha y al armario y yo a tomarme una cerveza. ¡Uuuhhh que calor! Muchas gracias. Hasta luego.